Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es miércoles 16 de octubre de 2024 y les vamos a acompañar, como cada día, en esta sintonía hasta las 3 en punto de la tarde. Tenemos dos horas por delante para analizar todo lo que está pasando hoy en nuestra comunidad, aquí en Castilla y León, y para acercarles todos los asuntos que están ocurriendo en las nueve provincias autonómicas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast, y también nos pueden encontrar en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Estamos pendientes de todo lo relacionado con el anteproyecto de ley de presupuestos de la comunidad para el año 2025, que en el día de ayer presentó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Tuvimos la oportunidad de escucharlo en directo en Vive la Economía y después los sonidos más destacados en Vive Castilla y León. Bueno, pues un día después, en este miércoles, le ha llegado el turno al portavoz de la Junta y al consejero de Economía y Hacienda, a Carlos Fernández Carriedo, de analizar este anteproyecto de ley de presupuestos. Enseguida escucharemos también los sonidos más destacados y también están llegando las primeras reacciones por parte de los grupos políticos de la oposición. Hemos asistido esta mañana a una rueda de prensa por parte del Partido Socialista de Castilla y León. Estos sonidos los vamos a escuchar a partir de las dos de la tarde aquí en Vive Radio. Estamos pendientes de otras muchas cuestiones. Vamos a hablar de sanidad y de un asunto que es muy importante y que es vital. Hoy es el Día Mundial de la Parada Cardíaca. Al año, 30.000 personas aproximadamente pierden la vida en nuestro país debido a estas paradas cardíacas que se producen lejos de los centros de salud, lejos de los hospitales. Mucha gente no sabemos, yo me incluyo entre ellos, cómo reaccionar ante una situación de este tipo. No tenemos ni idea de realizar una RCP, las técnicas de reanimación cardiopulmonares. Y hoy vamos a hablar de todo esto. Vamos a responder a muchas dudas que seguro que tienen muchos de ustedes debido a que el Complejo Asistencial Universitario de León ha organizado una jornada y ha instalado una carpa en la ciudad leonesa para que todos los vecinos y las vecinas de la ciudad que quieran acercarse para responder dudas y sobre todo para aprender a realizar estas técnicas puedan hacerlo. Vamos a hablar, como digo, de ello en Vive Castilla y León. También vamos a viajar hasta África porque allí una ONG de nuestra comunidad va a comenzar un trabajo muy importante y es la construcción de una nueva escuela en un país como Gambia. Queremos conocer cuál es esta iniciativa y hablando de ONGs, identidades del tercer sector, también vamos a compartir unos minutos con la Cruz Roja que ha llevado a cabo una jornada destinada a la importancia de las tecnologías para combatir la soledad no deseada, que afecta al 12% de la población, una cifra que aumenta hasta el 26% si nos referimos a las personas mayores de 65 años. Y hoy también es el Día Internacional del Pan. ¿Quién no come pan en su día a día? No voy a decir todos, no voy a generalizar, pero muchas personas al final comparten su día a día con el pan y es un elemento básico, bueno, pues en su alimentación. Vamos a hablar con una asociación en la comunidad para conocer cuál es la realidad no sólo del alimento, sino de los panaderos y las panaderas, cómo afrontan el sector en el día de hoy. Y también vamos a viajar hasta un museo del pan que tenemos aquí en la comunidad. Sí, sí, un museo del pan. Así que si no le conocen, les invito a que nos escuchen y a que lo descubran. Es la 1 y 5 minutos, están escuchando Vive Radio Castilla y León. La 1 y 5 minutos, están escuchando Vive Radio Castilla y León. Aproximadamente un 12% de la población vive en una situación de soledad no deseada, una cifra que se eleva hasta el 26% en el caso de las personas mayores de 65 años. Y una gran parte son mujeres que viven solas en sus domicilios. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma más envejecida de España, solo por detrás del Principado de Asturias. Una de cada cuatro personas residentes en nuestra comunidad tiene más de 65 años, según los últimos datos del padrón relativos al año 2023 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística. Más del 26% de los castellanos y leoneses supera los 65 años, frente al 20% de los españoles. Y los datos van a más. Castilla y León nunca había tenido una población tan envejecida como ahora. En menos de 10 años el porcentaje ha aumentado hasta en tres puntos. Castilla y León se vacía cada vez más, con menos jóvenes y con más personas mayores. La edad media de la comunidad es por primera vez de 48 años, cuatro años más que la media nacional. De hecho, Zamora es la provincia con mayor edad de todo el país. Uno de cada tres zamoranos supera los 65 años y de media su población tiene 51. Teniendo en cuenta estos datos, una población envejecida en la comunidad, donde la soledad no deseada afecta al 12% de las personas y se eleva hasta el 26% en los mayores de 65 años, es evidente que la atención a la soledad se convierte en una prioridad absoluta y sobre todo su prevención y detección. Para profundizar en esta cuestión, Cruz Roja en Castilla y León ha celebrado el Fórum Orientatec Tecnología Social, Soledad no Deseada y Promoción de la Autonomía en la ciudad de León, en el que diferentes expertos han debatido sobre cómo la tecnología puede ayudar a las personas y fundamentalmente a las personas más vulnerables. Y es que Cruz Roja, como entidad del tercer sector, lo que hace es trabajar con muchas empresas, con muchas entidades relacionadas con las nuevas tecnologías, para ofrecerles cuál es el escenario y para contarles y colaborar en las necesidades que afectan a estas personas que, como decimos, se ven afectadas por la soledad no deseada. Eva Fernández es la Coordinadora Autonómica de Cruz Roja en Castilla y León. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos en qué consistía el Fórum celebrado en la ciudad de León. Sí, bueno, pues ayer fue una jornada realmente de transferencia, de poner en conocimiento de expertos en tecnología social, de servicios sociales, los aprendizajes que hemos tenido durante dos años de trabajo en un proyecto enmarcado en los fondos de resiliencia y gracias a un convenio que tenemos con el Inserso, el proyecto Crece, donde trabajamos varios aspectos, pero siempre vinculados al tema de la soledad no deseada. Entonces, hay diferentes patas en ese proyecto, en ese trabajo. Uno tiene que ver con la sensibilización en esta materia, en este reto que tenemos todos, que es intentar que la gente no sufra esa soledad, que es un elemento transversal a toda la sociedad. Y luego, pues también cómo la tecnología social se puede aplicar precisamente a aquellas personas que sufren esa soledad. Ayer fue una jornada eminentemente tecnológica, donde, bueno, pusimos yo creo que en la agenda de todos que existe una tecnología que ayuda a las personas a que sean más autónomas y también a que se conecten con la sociedad o con las personas que ellas deseen. Vamos a hablar de estos asuntos durante los próximos minutos con Eva Fernández, pero hablaba de la soledad no deseada y se arroja un gran titular y es que afecta a un 12% de la población y se eleva hasta el 26% en las personas mayores de 65 años. Creo que es importante, aunque haya esta diferencia de porcentaje y que aumenta claramente en 14 puntos entre la población en general y las personas mayores, hay que dejar claro, Eva, que la soledad no deseada no solo afecta a nuestros mayores, sino que puede afectar a personas de cualquier edad, ¿verdad? Exactamente. Es algo que afecta de manera muy transversal a toda la sociedad. Los jóvenes también se ven muy impactados por este fenómeno que es la soledad no deseada. Nosotros, en el marco de este proyecto, en el CRECE, lo hemos vivido. Contamos en las instalaciones que tiene el Centro de Referencia Estatal, el CREDEI en León, una exposición que se denomina así, Un Momento a Solas. Es una exposición diferente porque es interactiva. La gente que la visita participa de esa exposición y se trata de ponerte en los zapatos de muchas personas que sufren esa soledad. Y los zapatos son muy diferentes, claro. Ahí lo que nosotros hemos percibido, porque después de participar en esa exposición, lo que tenemos es un coloquio con todos los participantes y los perfiles han sido muy variados. O sea, ha sido visitada por profesionales del tercer sector, perfiles sociosanitarios, jóvenes de institutos. Y ahí sí que podemos decir claramente que todo el mundo, en algún momento de su vida, también se ha sentido solo. Y claro, es muy importante el trabajo comunitario, que todos ayudemos a aquellas personas que veamos que pueden tener esa necesidad, que se sienten solos. De hecho, nos comentaba una persona que visitó la exposición, en concreto era personal de enfermería de un centro de salud, que recibía la visita periódica todas las semanas para una toma de valores que no era necesario de una persona. Y un día decidieron dedicarle el tiempo de ver qué pasaba, porque a nivel sanitario parecía que no tenía ningún problema. Y realmente lo que esa persona buscaba era el poder hablar con alguien. Yo creo que toda la sociedad tiene que tomar parte en esto, tiene que preocuparse de lo que está a su alrededor, de cómo se sienten las personas y actuar. Ahora mismo hay muchos recursos por parte de la administración, por parte también de las organizaciones, pero sobre todo la sociedad también tiene que dar un paso adelante y preocuparse de aquellas personas que se sienten solas. Y en el caso, por ejemplo, de una comunidad como la nuestra, como Castilla y León, Eva, esta soledad no deseada se pone de manifiesto más, por ejemplo, en los entornos rurales que en los entornos urbanos, o esa no es una de las grandes diferencias que presenta la soledad no deseada. Digo, como hemos hablado de franjas de edad, no sé si también el enclave donde vivamos también afecta. El enclave determina. Es verdad que cuando tú estás en lo que se viene llamando la España despoblada, son localidades con muy pocos habitantes, que es verdad que normalmente se preocupan más unos de otros, pero también que si quieren hacer comunidad, redes, tienen menos oportunidades o menos actividades de ocio que son tan importantes a determinadas edades. Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Pero generar esa red es muy importante. Y es verdad que cuando tú vives en un pueblo un poco apartado, pequeño, pues tenemos que articular los medios para que esas personas también, bueno, pues generen comunidad o busquen el contacto de otras personas. Ahí es donde tenemos que apoyar, donde el trabajo comunitario, por ejemplo, del voluntariado, es muy importante. Y también es en esos núcleos rurales donde la tecnología social puede ayudar. O sea, nosotros, otro de los aprendizajes de estos dos años de trabajo es que, por ejemplo, las personas mayores no rechazan la tecnología. Lo que necesitan es un acompañamiento. Necesitan saber cómo funcionan esos dispositivos, pero luego están encantados de poder hacer videollamadas con sus nietos y estar en contacto. Lo que necesitan es eso, un acompañamiento y, sobre todo, una atención muy personalizada. No talleres de manera generalista, ¿no?, que podemos acudir normalmente, bueno, pues aquellos que tenemos más contacto con la tecnología, ¿no? Pero claro que es posible generar ese acceso a los derechos digitales que hoy en día es un acceder a los derechos humanos, una extensión de acceso a los derechos humanos. Hablaba Eva del voluntariado. Es, lógicamente, una de las señas de identidad de Cruz Roja en nuestro país y en todo el mundo. En el caso de Castilla y León, Eva, ¿qué papel desempeña una entidad como la Cruz Roja para combatir este problema de la soledad no deseada? Y, sobre todo, ya que estaba hablando de las tecnologías, bueno, pues acercar esas tecnologías, sobre todo a nuestros mayores, pero a todo el mundo que se ve afectado por la soledad no deseada. Bueno, nosotros, yo creo que seña de identidad de la Cruz Roja en Castilla y León es nuestro despliegue territorial. Nosotros tenemos 78 asambleas y tenemos una vocación muy clara de llegar a aquellos pueblos más pequeños. Esto no lo podríamos hacer sin nuestras asambleas conmarcales y sin nuestro voluntariado. Es absolutamente imposible llegar. Entonces, nosotros lo que hacemos es combinar lo que es esa atención presencial, las visitas que hacen nuestros voluntarios a las personas que viven en estos pueblos, también con, bueno, el poder acercar esa tecnología. Bien, con los propios medios que tienen los propios usuarios finales o, bueno, con iniciativas como la que tenemos ahora de Voces en Red, donde, bueno, estamos desplegando asistentes de voz por toda nuestra comunidad. La tecnología social está dando un cambio, yo creo que en positivo, primero porque los desarrolladores piensan en las personas. La persona está en el centro cada vez más. Eso nosotros lo estamos viendo y se preocupan de que las personas decidan, ¿no? Los espacios estos de cocreación que tienen los ingenieros con los usuarios finales. Pero además la tecnología ahora se activa de manera mucho más sencilla o por voz o aprende, ¿no? No eres tú el que tienes que aprender siempre cómo funciona ese dispositivo, sino que te lo va facilitando. Yo creo que ha llegado un momento en el que, claro, no se puede obviar que ha habido una transformación, especialmente después de la pandemia. Bueno, ha habido un avance en la transformación digital. Estamos en un momento de inteligencia artificial y no podemos ser ajenos, la sociedad, a estos avances. Hay que hacerlo con seguridad, hay que formar bien a las personas y en algunos casos, pues, facilitarles también los dispositivos, que es en lo que está la Cruz Roja. Porque, claro, estamos hablando de esos derechos digitales que tienen que ser para todas las personas, vivan en un pueblo, vivan en una ciudad, tengan 20 años o sea una persona mayor de 65. Claro, entran aquí en juego factores como la brecha digital, la exclusión digital, que, por desgracia, todavía está muy presente. Y, claro, es lo que está comentando usted, que la vida avanza muy deprisa, a raíz de la pandemia todo se ha digitalizado todavía más, las tecnologías cada vez están más presentes en muchos trabajos, en muchos factores de la vida. Y, claro, tenemos que adaptarnos a una velocidad muy rápida que quizás mucha gente no está preparada y no tiene tampoco los medios necesarios para poder hacerlo, ¿verdad? Eso es. Y ahí es donde tenemos que aunar fuertes todos, la administración y también las organizaciones que nos estamos ocupando de estos temas. Insisto, creo que lo fundamental es acompañar a la gente en este proceso, hacerlo con sus propios dispositivos. Ahora mismo, incluso si hablamos de colectivos muy diferentes, como el de personas sin hogar, bueno, un porcentaje muy importante de personas sin hogar tienen smartphones. Entonces, esa es una realidad que no podemos obviar tampoco. Y lo que tenemos que intentar es que los jóvenes también que disponen de estos dispositivos, pues lo hagan con seguridad y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Y aquellos que no tienen esos dispositivos, nosotros también con los jóvenes, especialmente en la pandemia, facilitamos tablet para que pudieran seguir sus estudios, ¿no? Es que lo único que va a igualar a las familias con las que nosotros trabajamos y romper ese círculo de la pobreza es que sus hijos, sus hijas, estudien y tengan las mismas posibilidades que otros chavales. Siempre que hablamos en el caso de problemas, de enfermedades, de cualquier tipo de patología, siempre hablábamos de la importancia de la prevención, de la detección. ¿Cómo podemos nosotros como sociedad prevenir o detectar estos casos de soledad no deseada si se están produciendo a lo mejor en nuestro entorno, con un familiar, un conocido o cualquier persona que pueda estar pasando o cerca, ¿no?, de pasar por un proceso de este tipo? Pues aquí todos tenemos un papel. Nosotros también en el marco del proyecto Crece hemos trabajado mucho el enfoque comunitario. Nosotros nos hemos reunido en diferentes barrios con agentes clave. Un agente clave es un farmacéutico, un agente clave es un frutero, un agente clave es un peluquero, en fin, cualquiera del barrio que habla normalmente con determinadas personas, yo creo que todos sabemos, ¿no?, la situación que puede tener o lo que incluso manifiestan, ¿no? Entonces, lo que tiene que conocer la sociedad es qué recursos existen y ayudar a que esas personas puedan beneficiarse de proyectos como en el que estamos trabajando donde se generan redes con personas que, bueno, pues que sufren soledad. Hemos tenido un proyecto también en el marco del Crece en el que hemos unido a 15 personas que no tenían nada que ver entre ellas. Perfiles muy diferentes, mayores, minoría étnica, inmigrantes, personas sin hogar, bueno, gente muy diferente pero que se sentía sola, que lo manifestaron. Y lo que hicimos fue, bueno, durante unas semanas les preguntamos por una receta significativa en su vida, una receta de cocina y todos los lunes se iban al centro y allí pues cocinábamos lo que ellos habían decidido, ¿no? Esa receta, hablábamos de lo que significaba y, bueno, el resultado ha sido un recetario maravilloso, ¿no? Donde están esas recetas pero también la semblanza de las personas, ¿no? Que han estado allí. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Pues que ahora esas personas se juntan sin necesidad de que estemos nosotros pues para tomar un café se preocupan unas de otras y ha habido se han abierto, ¿no? Yo creo que son esos espacios los que realmente marcan la diferencia y donde todos podemos tener un papel. Ahora escuchándole, Eva, me venía a la cabeza una reflexión que hacía hablando de esta soledad no deseada, también el hecho de sentirnos útiles, ¿no? la autonomía personal, hablando de todas estas personas, a lo mejor enfocándolo quizás un poquito más hacia las personas mayores, pero comentaba usted del hecho de las videollamadas, de ponerse en contacto con la familia, con los hijos, con los nietos, también toda esa gente aprender a manejar esas nuevas tecnologías, es lo que digo, El hecho de sentirse útiles, de decir, bueno, pues ya no me siento tan solo, al final son dos conceptos que pueden estar relacionados porque cuando tenemos esos problemas de soledad no deseada, estamos solos, no tenemos quizás a una persona cerca para desahogarnos, para compartir nuestro día a día y a través precisamente de esas tecnologías, no solo es el hecho de poder acabar con esa soledad no deseada, sino el hecho de decir, oye, pues puedo manejar este teléfono, puedo manejar esta tablet, lo que sea, y a la vez tengo esa autonomía personal y me siento una persona útil, pese a que, bueno, soy mayor, pero estoy aprendiendo todavía cosas nuevas. Claro, la edad no determina que puedas seguir aprendiendo, Yo creo que tú has dado la clave. Nosotros lo que buscamos es transformar a las personas, es decir, no sencillamente dar la ayuda, sino que por ellas mismas generen cambios y sean mucho más autónomas. Podemos hablar de una videollamada, pero también de solicitar una cita, pues no sé, para su médico, ¿no? Y hacerlo vía online. El hecho de manejar... Realizar una compra, por ejemplo. o manejarse con la banca digital. Todos esos aspectos los estamos trabajando con las personas que vienen a nuestros recursos y yo creo que eso también es lo fundamental, ¿no? El hecho de fomentar la autonomía, no ser sujetos pasivos, sino que cambian, son autónomos y, bueno, tienen ese acceso a los derechos digitales que por haber nacido en otra época, pues a lo mejor no han tenido esa oportunidad. Pues queríamos compartir estos minutos en la sintonía de Vive Radio Castilla y León con la coordinadora autonómica de Cruz Roja en la comunidad para conocer cómo se había desarrollado esta jornada, este fórum durante el día de ayer en la ciudad de León, pero sobre todo para profundizar un poquito más y conocer cuál es la realidad de todas esas personas que se tienen que enfrentar a un problema como es el de la soledad no deseada. Eva Fernández, gracias por compartir estos minutos y enhorabuena por la labor que realiza tanto usted como el resto de sus compañeros y compañeras en Cruz Roja Castilla y León. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ayudas de la Junta de Castilla y León para la incorporación de jóvenes al sector agrario. Impulso a la modernización de explotaciones. Impulso en el acceso a la financiación. Impulso al relevo generacional. La oportunidad de trabajar y vivir en el medio rural desempeñando un trabajo tecnificado, moderno y con futuro. Junta de Castilla y León, el impulso agrario que necesitas. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. 1 y 26 minutos de la tarde. Seguimos en directo en Vive Radio. Vive Castilla y León y llega el momento en el que Lucía Roales nos va a llevar de viaje hasta el continente africano. Cuéntanos, Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos hasta África, concretamente a Gambia y con un muy buen motivo. Iván, ahora lo vas a ver. Vamos a conocer la labor de la ONG Caminos Cruzados que hace proyectos, ha realizado, realiza y realizará proyectos muy interesantes en Gambia y vamos a charlar ya con Eugenia Ramos que es la fundadora. Eugenia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Lucía. Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué es la ONG Caminos Cruzados? Pues mira, la ONG Caminos Cruzados somos una asociación sin ánimo de lucro, de interés público, que nace en septiembre de 2019. Este año hacemos cinco años. Nació con mucha ilusión después de realizar un viaje a Gambia y conocer su población y sus costumbres. ¿Y a qué os dedicáis? Pues mira, básicamente nos dedicamos a promover el desarrollo sostenible que contribuye a mejorar condiciones de la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Vale. ¿Y cuáles son vuestros objetivos principales? Pues nuestros objetivos es el desarrollo en el país de destino. Nos gusta que todos los proyectos se lleven a cabo en el país de destino por personas que viven allí, vamos, como decir. Gambianos, ¿no?, en este caso. Sí, Gambianos, eso es, por la población de allí, generar empleo, generar empleo en aquel país. No nos sirve de nada el que nosotros vayamos allí a hacerles las cosas. Eso no es nuestro, no está dentro de nuestros objetivos. La idea es que ellos, ellos hagan el desarrollo en el país para generar trabajo, que es de lo que se trata. ¿Y qué proyectos habéis llevado a cabo hasta ahora y en qué proyectos estáis trabajando? Pues mira, nosotros empezamos dando una comida al día a 52 niños de una escuela en Cachumé, en una aldea de allí. Ahora actualmente tenemos 110, les damos una comida al día para que acudan a la escuela, porque es una manera de incentivarles, ¿no?, para que los padres los envíen. En esta escuelita había solo una habitación, bueno, una habitación, una clase de chapa y ahí es donde iniciamos nuestro primer proyecto. Hicimos tres aulas de cemento, luego les construimos cocina, también baños y el año pasado en Navidad terminamos ya con el agua, con el pozo. Ya pudimos instalar agua que no tenían y para así tener lo que es la higiene en el lavado de manos, en los baños, bueno, en fin, es una forma de evitar bastantes enfermedades que luego les ocasionan la muerte como es una simple diarrea para nosotros. Claro. Has mencionado... Ay, perdón. Dime, dime. También hemos reacondicionado centros de salud y también estamos en ese área, en educación y salud. Ahora nos cuentas en qué estáis trabajando actualmente, pero me quería detener un momento en el tema de que has mencionado que implantaseis una comida al día en la escuela para incentivar y animar a que las familias llevasen a los niños al colegio. Cuéntanos un poco cómo es esto. ¿Por qué no van al colegio los niños? Pues normalmente muchas familias, aparte de que tienen muchos hijos, no los envían al colegio porque se quedan con ellos ayudándolos a trabajar, recogiendo leña o haciendo distintas tareas en el hogar, o sea, ir a por agua, allí no hay agua corriente. Entonces, para los padres es incómodo a veces enviarlos al cole porque también tienen que costearles zapatos y uniformes porque en realidad los niños que acudan a la escuela tienen que llevar zapatos y uniformes. Muchas veces para muchas familias esto les ocasiona un gasto que a veces no pueden sobrellevar porque son muchos los niños los hijos que tienen. A veces eligen algunos, sobre todo chicos, para que vayan a la escuela. ¿Qué pasa? Que si los das de comer es una comida que se evitan al día y eso es lo que les motiva bastante porque ya es una boca menos que tienen que dar de comer. Entonces, así, de esa manera hacemos que las familias tengan un motivo por enviarlos a la escuela. Poco a poco se intenta que cada vez vayan más niños porque en la educación es donde está la clave para poder cambiar un poquito lo que es el sentido. ¿Qué tipo de comidas hacen? La comida está basada en arroz, la base es el arroz al que mezclan verduras y algo de proteína, un poquito de carne, bollo o pescado. Tampoco no hay más, o sea, no se puede conseguir más porque son muchos niños y bueno, por lo menos para que puedan tener esa base, claro, se intenta darles la máxima concentración de nutrientes en esa comida. Entonces, intentamos mezclar de esa manera, pero esa es la base de ellos. No puedes intentar cambiarles a decir, porque aquí en el primer mundo hay todos los días arroz, pues sí, allí todos los días arroz, porque allí no puedes meter una legumbre porque tampoco te lo comerían. Hemos intentado a veces hacer cambios para meter pasta o otro tipo de alimento, pero ellos no, al final los niños no están acostumbrados y les cuesta comerlo y lo que nos interesa es que coman. Entonces, nos arreglamos a lo que ellos comen allí. Y hablábamos de los proyectos que tenéis por delante, en que estáis trabajando. Bueno, pues actualmente estamos trabajando en un proyecto muy bonito llamado Camino hacia la educación en Gambia. Hemos empezado la construcción de una escuela en una aldea que se llama Mamuda, donde la escuela más próxima se encuentra a seis kilómetros de distancia. Pero el problema no son los seis kilómetros, porque esto supone que los niños de esa área tienen que andar cada día doce kilómetros, seis para ir, seis para volver, andando, porque allí no los llevan a la escuela en autobuses, ni los acompaña la familia, ni los padres. ¿Qué pasa? Que la escuela más cercana se encuentra al otro lado de una carretera, una carretera general que atraviesa. Y el problema es la cantidad de muertes que eso genera al año, porque los niños son atropellados, sobre todo, por camiones. ¿Qué pasan? Muchas veces, o sea, date cuenta que la edad de los niños, los más pequeños, tienen entre cuatro y seis años, y eso no les da tiempo a correr o a cruzar. Ese es el problema. Muchos niños no acuden a la escuela por ese problema también, si es que los padres pueden permitirse o quieren que vayan, y otros, pues por el inconveniente que tiene lo que hemos estado hablando. La idea es que tener en esta parte de la carretera, en este otro lado, una escuela, estamos construyendo cinco aulas para que todos los niños desde cero, uno, hasta diez, once años puedan acudir. También para que las madres de ese área puedan ir a trabajar sin tener que llevarse a los niños, porque allí la madre se lleva al niño a trabajar, al bebé, al niño de un año, de dos años, o los deja solos a trabajar al campo, porque trabajar en el campo, básicamente. Y de ahí nació la idea. Y precisamente para este proyecto tenéis una actividad, un evento este sábado en Valladolid, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, pues sí, pues mira, nosotros nuestra manera de financiarnos es a través de donaciones públicas, perdón, donantes privados, empresas y algún ayuntamiento que nos echa una mano, pero sobre todo donantes privados. por eso hemos realizado este pincho, un pincho solidario, que este es el cuarto año que lo realizamos en Fuente Berrocal para recaudar fondos para esta escuela, para poder seguir adelante con ella, porque es muy grande. Claro. Bueno, cinco aulas. Y mucho dinero, imagino. Y mucho dinero, sí. No es el primer año que lo hacéis, como tú bien dices, ¿qué experiencia tenéis de los otros años? ¿responde la gente? Buah, muy bien, sí, responde muy bien. Además, es que es verdad que la gente ya es como que te lo demanda, que va llegando el momento y te preguntan, oye, este año no vas a hacer el pincho. Y sí, sí, en eso, por ese lado estoy muy contenta, porque la gente en Valladolid es muy solidaria. Y la verdad que es muy agradable porque es en Fuente Berrocal, se aparca muy bien, el entorno es muy seguro para los niños, a la vez tenemos un taller para que mientras los padres están, bueno, mira, te cuento desde el principio, el pincho comienza a las doce y media, a partir de las doce y media, ¿vale? Tenemos varias pinchos que nos ceden, nos dan restaurantes y algún catering, son como arroz, salchichas de Frankfurt para los peques, salchichas al vino, bocatas, bueno, una carta bastante variada de pinchos. y a las dos y media, tres de la tarde, empieza un concierto que ofrece Bloody Mary, totalmente solidario, a los que estoy súper agradecida porque es el cuarto año ya que vienen a apoyarnos en estas causas. Y también, a la vez, tenemos un taller para niños de Halloween, en este caso, porque Halloween está muy cerca. Ahí los niños pueden estar acompañados de monitores, monitores scout, que también tengo que dar gracias a los grupos scout de Valladolid, sobre todo al grupo Besana, que este año van a colaborar y se van a encargar del taller y de estar con los niños para que los padres puedan estar también disfrutando de este concierto y el caso es pasarlo bien, pasarlo bien. Los niños con sus talleres, los padres con la música y bailando, en fin, como es algo bonito para la causa bonita, pues queremos que todo sea en esa línea, que todos disfruten. Claro. Oye, Eugenia, y ya para terminar, si hay alguien que se ha quedado con dudas o que quiere saber más de Caminos Cruzados, dinos cuál es la página web, os pueden encontrar en redes sociales. Sí, la página web es www.caminoscruzados.org. Ahora me quedo pillada. Y luego también estamos en redes sociales que es ONG Caminos Cruzados, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto. Y nada, ya os digo, el día 20, domingo, que va a hacer sol, porque esta semana la tenemos lluviosa. Está siendo regular. Pero bueno, va a llover a saco hasta el viernes. El sábado ya dan un poquito de sol y el domingo tenemos 19, 20 grados. O sea, espectacular. Vale, genial. Pues nos quedamos con la fecha y con la hora de esta cita tan importante. Oye, Eugenia, no quiero terminar la entrevista sin que nos cuentes cómo fue tu primera visita a Gambia. ¿Qué sentiste? ¿Qué te impactó? ¿No te impactó? ¿Era lo que te esperabas? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo era una ilusión que tenía de siempre el ir a África, el poder hacer cosas o ayudar o, bueno, ver que era África. Siempre he tenido una afinidad especial con África. ¿Qué pasa? Que la primera vez que llegué pues fue impactante porque no me lo imaginaba de esa manera. De esa manera, Gambia es uno de los países más pobres y más pequeños de África. Quiero decir, no hay nada, o sea, no hay nada interesante para el primer mundo, ¿no? Que es petróleo, piedras preciosas, o esto, lo de los móviles, el Voltán, etcétera. No hay nada. Entonces, no es interesante para nadie. Por eso nadie invierte. No hay ninguna potencia que invierta. Es un país que le llama la costa de las sonrisas porque lo mejor que tiene su gente, su gente es súper agradecida, súper amable, todo el día sonriendo, o sea, eso te da una paz y te transmite unas ganas de hacer cosas, o sea, porque sin nada, sin hacer nada, ya ellos te reciben con esa felicidad, ¿no? Con esa amabilidad. Sí que es un país que es muy, muy, bueno, pues muy pobre, o sea, no hay saneamiento realmente. Ahora se está mejorando la cosa, se está mejorando bastante, han hecho alguna carretera más. Yo de cinco años ahora sí que veo el cambio, Están intentando evolucionar, pero va muy despacio. Cuando ya te metes en áreas rurales, ahí ya se acabó, ahí ya es muy pobre, muy pobre porque los niños, bueno, pues están en la calle, porque no hay coles para todos, no hay plazas para todos, y bueno, la enseñanza no es obligatoria, entonces no hay nadie que te obligue a ir al colegio, por eso es la pena, no hay demasiados niños, habrá como un 40, 50% de niños que no van a la escuela, y eso es, en la época que estamos, es una pena, porque lo único que te puede cambiar y claro, y que te haga salir un poco de la pobreza, y de salir de este rol, y de esta rutina en lo que se ha convertido, nazco ahí, tengo esto, no tengo coles, se crea y se genera una rueda y al final no sales, pues con la educación es como se puede llegar a salir un poquito, pues ayudar, todo lo que sea ayudar un poco, yo soy un granito en todo esto, porque no, no es que haga, no puedo, no puedo hacer cambiar todo, pero bueno, poquito a poquito, granito a granito, también hay muchas ONGs que funcionan allí, o sea que gracias a eso vamos cambiando un poquito lo que es la idea, si no, pues no saldrían, la verdad. Y has notado que con el paso de los años, como decías, cumplís cinco años ya, cada vez os conoce más gente, más instituciones, incluso. Sí, 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 muy bien, la verdad es que muy bien, cada vez es lo bueno, ¿no?, que te van conociendo, sobre todo más al nivel de instituciones, aquí en Valladolid, también ya estamos reconocidos como agentes de cooperación al desarrollo, bueno, eso es importante, porque ya también desgravan, ¿no?, todas las donaciones que recibimos, pues tienen un beneficio fiscal, que es muy importante, ya que ayudas, pues por lo menos tienes ese beneficio que gracias a esta gente solidaria podemos nosotros seguir haciendo este tipo de proyectos. Y la información para las donaciones la pueden encontrar en la página web, ¿no? Sí, la pueden encontrar en la página web, incluso me pueden llamar por teléfono, yo puedo facilitar el teléfono de la asociación, si quieres. Sí, claro, dínoslo. Sí, mira, el 630-6195-98. Perfecto. Yo me llamo María Eugenia y yo los atiendo encantada. También lo que queremos con este proyecto, Acabemos la Escuela, queríamos empezar con voluntariados para que la gente que está interesada o que les gustaría hacer esto que a mí me... Yo quería hacer desde el principio y no sabía cómo, pues que les pueda yo facilitar pues la manera de poder ir, poder ir a la escuela, poder, no sé, compartir con los profesores, con los niños, bueno, pues muchas cosas que se pueden compartir con ellos, ¿no? Tú aprendes de ellos, ellos aprenden de ti, no sé, es compartir conocimientos y ayudarnos entre todos. Bueno. Eso también es algo que tenemos ahí en proyecto, Yo debo decir que he tenido la suerte de acompañaros en un voluntariado hace casi un año y para todo el que nos esté escuchando que esté interesado, ojalá empecéis pronto con esto de los voluntariados porque creo que es una experiencia absolutamente única para todos. Sí, te cambia la percepción de todo, ¿verdad, Lucia? Totalmente, totalmente. Así que nada más, Eugenia Ramos, fundadora de la ONG Caminos Cruzados, que vaya genial ese pincho solidario, que vaya mucha gente y que sigáis ayudando tanto como lo habéis hecho hasta ahora en Gambia y hablamos pronto, seguro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Lucía, por vuestro apoyo y venga, ánimo a todo el que nos esté escuchando el domingo una fiesta, no la podéis perder, ¿eh? Gracias, Eugenia. ¡Va a ver todo! Adiós. Adiós, adiós. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz, te escucho en la mañana, escucho noticias, escucho entrevistas, soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un satransistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echa el nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y en la radio milanés se echa de menos. Ya no hay pan para Yolanda pues su régimen demanda. Está hablando Melendi de pan y es que hoy en este 16 de octubre se conmemora el Día Internacional, el Día Mundial del Pan. Un alimento que para muchas personas en todo el mundo es un alimento básico en su día a día. Aquí en Vive Castilla y León vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de pan dentro de muchos aspectos y muchos sectores. Hemos compartido unos minutos con Miguel Ángel Santos, presidente de la Asociación de Panaderos de Valladolid y de la marca de calidad Pan de Valladolid que habla de los hidratos de carbono como un alimento fundamental en nuestra dieta. Los hidratos de carbono son fundamentales en la dieta de las personas y efectivamente desde hace años se tiene como base principal de la pirámide alimentaria en nutrición lo que es los cereales, en este caso el pan. ¿Es usted una de esas personas que ha dejado de comer pan? ¿Es verdad que algunas dietas precisamente eliminan el pan de nuestra alimentación o al menos reducen la cantidad en la que debemos consumirlo? Sobre esta cuestión también se ha referido Miguel Ángel Santos. Lo que sí que es de lamentar es que el consumo de pan ha descendido muchísimo desde los años 70-80 a hoy por modas, por equívocos y demás. Estábamos antes en casi 90 kilos por persona y año y ahora a duras penas llegamos a los 30-32 kilos por persona y año y entendemos que es un producto que no debe eliminarse nunca de la dieta. Es un elemento, un alimento en este caso que no debe eliminarse nunca de la dieta. Se ha reducido su consumo con el paso del tiempo y ¿cuál es la realidad, la actualidad por la que pasan los profesionales del sector del pan, los panaderos y las panaderas? Vamos a escuchar la valoración que hace el presidente de la Asociación de Panaderos de Valladolid. Vamos a ver, es un sector cuyo trabajo es bastante duro porque se trabaja de noche y los 363 días solo se cierran dos que es el día de Navidad y el día del año. El resto se trabaja todo el año. Entonces la gente, los chavales, pues no se quieren incorporar a un sector que como digo es duro. Entonces, si a eso le añadimos que los pueblos están perdiendo población a marchas forzadas, pues lógicamente tenemos una crisis de mano de obra y por supuesto una crisis también de número de empresas que van cerrando y las que quedan por las distintas zonas pues se tienen que hacer cargo no de su pueblo ni del de al lado sino a lo mejor de siete, ocho, nueve pueblos. Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina me depado un nada de harina con las manos en la masa Niña, no quiero platos, vino vengo del trabajo y no me apetece pato chino a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino papas con arroz bonito con tomate con chifrito calderera migas con chocolate cebolleta en vinagreta en morteruelo la con congredos macalá ajífil y un poquito perejil Vamos a seguir con nuestro homenaje en la sintonía de Vive Radio Vive Castilla y León en este Día Mundial Día Internacional del Pan 16 de octubre y vamos a viajar hasta un punto de nuestra comunidad para conocer algo que no es muy habitual y seguramente muchos de ustedes muchos de nuestros oyentes no conozcan que aquí en Castilla y León existe un Museo del Pan hay muy poquitos en España y se lo vamos a preguntar a nuestro protagonista pero creo que no me equivoco si digo que es el único que existe en este momento en Castilla y León nos vamos hasta el Museo del Pan de Mayorga saludamos a su director Víctor Fernández muy buenas tardes hola muy buenas tardes y feliz Día Internacional del Pan muchas gracias estamos aquí de celebración aunque todos todos los eventos y de este gran día los vamos a celebrar durante el fin de semana sí porque nos ha acogido a mitad de semana miércoles quizá no es el mejor día para organizar algún evento ¿verdad? sí oye cuéntenos dónde podemos encontrar el Museo del Pan bueno pues el Museo del Pan está en la localidad vallisoletana de Mayorga de Mayorga que es un pueblo en el norte de la provincia de Valladolid ya muy cerquita de la provincia de León y bueno es donde pues la diputación de Valladolid en el 2009 pues decidió dedicar un museo al pan por ser una zona principalmente cerealista y donde la tradición de la panadería y la repostería pues 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 es muy importante si no me equivoco y si es así corríjame el Museo del Pan de Mayorga seguro que es el único de la provincia de Valladolid creo además también que es el único de todo Castilla y León cuéntenos porque claro la gente a lo mejor quien no lo conozca se preguntará ¿qué es esto del Museo del Pan? cuéntenos sí pues bueno es el único es el único museo de Valladolid y de Castilla y León y de los poquitos que hay en toda España qué bueno entonces el Museo del Pan pues consta de de las plantas más la planta baja donde se hace un recorrido desde desde la desde los cereales hablando sobre los tipos de cereales para luego elaborar el pan a continuación una planta que se dedica a la molienda a no sé cómo no leer los cereales y a elaborar las salinas con las que luego elaboras diferentes productos no solo pan sino pasta la repostería y bueno todos los productos que que puedes encontrar en una en una baladería y y por último la la siguiente planta pues ya está dedicada a la panificación a los distintos tipos de pan las levaduras con las que se elabora el pan y y bueno los distintos tipos de pan no solo de Valladolid sino de Castilla y León y del mundo tenemos tenemos además es que hay muchos visitantes extranjeros que que ven que que a lo mejor falta su pan y nos lo envían para para que formen parte de la exposición permanente y luego por último tenemos la planta baja donde tenemos un obrador y un salón de actos para para realizar distintos distintos eventos y realizar los talleres los talleres de panadería que que ofrecemos en el museo pues para para los distintos colegios centros educativos asociaciones etcétera etcétera esos talleres infantiles de panadería que se celebran los fines de semana no sé si son muchos los niños y las niñas que acuden a estos talleres y luego cuál es el feedback por parte de los más pequeños si les gusta realizar un taller de panadería imagino que para ellos sea algo completamente nuevo qué les comentan qué les dicen cuando asisten a los talleres sí bueno les encanta pues un poco por encima sabe sin entrar en muchos tecnicismos pues cómo se elabora el pan qué elementos se necesitan para elaborar el pan incluso allí ellos amasan y luego hornean un pan con distintas formas divertidas que luego se pueden llevar a casa los talleres sí los realizamos los fines de semana para el público en general pero luego durante toda la semana tenemos muchísimos colegios que visitan en el museo y que terminan con un taller para elaborar el pan y llevárselo a sus casas aprovechando que estamos hablando de los más pequeños y enseguida seguimos hablando del museo pero sí que le quería preguntar usted como conocedor y como director del museo del pan ¿cree que es una profesión con futuro? me explico pan va a ver toda la vida se lleva consumiendo siempre y se va a consumir durante el resto de los días pero yo por ejemplo que soy de un pueblo también muy cerquita de Mallorca soy de Valderas estamos prácticamente al lado tanto en Mallorca como en Valderas como en muchos pueblos siguen existiendo las panaderías de toda la vida todos estaremos de acuerdo en que la calidad de ese pan es incomparable con el que a lo mejor podemos encontrar en otros lugares claro pueden seguir compitiendo no sé ahora pero dentro de unos años estas panaderías de toda la vida con esos grandes productores que pues con el coste más bajo barras que claro lógicamente no tienen la misma calidad pero a lo mejor dices bueno es que me sale más económica más rentable para el día a día ¿cuál cree usted que es el futuro de la profesión? bueno el futuro está complicado pero no solo en la panadería sino en cualquier negocio del mundo rural es un oficio el de panadero muy sacrificado y nosotros bueno pues parte de nuestra misión es pues hacer ver a los niños que es una profesión de futuro siempre que se compita en calidad porque siempre va a haber clientes que quieran comprar un pan de calidad un pan de calidad sean particulares restaurantes etcétera etcétera la mayor parte de los clientes de ciertas panaderías de Valladolid que elaboran pan tradicional son restaurantes entonces bueno pues hay que es complicado pero yo creo que tiene su futuro lo que pasa es que claro hay que tienen que saber los niños que es una profesión de la que puedes vivir estupendamente pero que requiere mucho trabajo y sacrificio comentaba usted hablando de todo el proceso de producción del pan lo que nos podemos encontrar en el museo hablaba del mundo de los cereales la harina los diferentes tipos de molinos hablando por ejemplo del proceso de producción del pan ¿ha cambiado mucho con el paso de los años? pues hombre claro que ha cambiado mucho es lo que comentabas tú ahora en los supermercados hacer el pan de otra forma con mucha menos calidad menos costes mayores producciones entonces bueno pues ha cambiado mucho el pan tradicional no ha cambiado tanto pero claro no es comparable la calidad de las elaboraciones tradicionales con las elaboraciones industriales si no tiene absolutamente nada que ver nada que ver nada que ver si si completamente y que es lo que más nos puede llamar la atención si visitamos el museo porque hablaba por ejemplo del obrador de los tipos de panes que incluso le envían visitantes que encuentran que no está el suyo que es lo que más nos puede llamar la atención bueno el museo la verdad es que es los contenidos son son de los mejores contenidos que hay en los museos de la provincia y bueno allí siempre decimos que es un museo en el que está prohibido no tocar entonces ahí puedes tocar los cereales puedes olerlos ¿sabes? y luego puedes puedes hacer tu pan entonces bueno yo creo que eso es un atractivo muy bueno especialmente para los más pequeños y cuéntenos cuándo lo podemos visitar que yo creo que al final los oyentes se estarán preguntando ¿cuándo puedo ir a Mayorga? pues mire el museo ahora en el horario de invierno que es hasta hasta abril abrimos de jueves a domingo de diez y media a dos y de cuatro a seis luego a partir de abril ya abrimos de martes a domingo de diez y media a dos y de cuatro a ocho pero este fin de semana como te comentaba para celebrar el Día Internacional del Pan pues realizamos en Mayorga una feria sobre pan donde van donde estarán presentes en el museo distintos puestos de panaderías de la provincia de Valladolid donde podrán probar sus productos tanto de panadería como de repostería y comprar comprar distintos tipos de panes que se elaboran en la provincia además también va a haber talleres de panadería para los para los más pequeños y luego como la provincia de Valladolid también está muy ligada al mundo del vino pues realizaremos unas catas de vino que acompañaremos con diferentes tipos de pan pues es un planazo para el fin de semana durante todo el fin de semana solo el sábado ¿cuándo va a ser? Sí, es durante todo el fin de semana empezamos el sábado 19 a las 11 de la mañana se inaugurará la feria y terminarán tendremos todo actividades también habrá conciertos y otro espacio que es la iglesia de Santa Marina donde está dedicado a temas de las legumbres y a otros productos de la marca alimentos de Valladolid Qué bueno pues ya lo sabe todo el mundo este fin de semana va a poder disfrutar de esta feria organizada por el Museo del Pan de Mayorga en la localidad para degustar muchos tipos de panes de la provincia seguro que también se acercan de otros puntos de Castilla y León y también con el vino para completar un fin de semana absolutamente espectacular Víctor Fernández director del Museo del Pan de Mayorga gracias por contarnos y explicarnos en la sintonía de Vive Castilla y León en qué consiste el museo y ojalá se acerque mucha gente durante estos días para conocerlo un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchísimas gracias y ahí estamos para lo que queráis nos ha estado mal para ser la primera hora de programa todavía tenemos muchas más cosas que contarles todas las noticias toda la actualidad de lo que ocurre en Castilla y León en este miércoles 16 de octubre se lo vamos a seguir contando a partir de las 2 y cuarto de la tarde ahora se quedan en compañía de los servicios informativos de Vive Radio Música Música Gracias por ver el video.